Buenos días, buenas tardes, buenas Buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal, al canal de The Singlot Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de The Singlot Hoy os traigo un vídeo en el que me gustaría acercaros un poco más lo que serán los próximos 10 juegos de terror para el año 2017 Esta lista que he confeccionado no tiene ningún orden ni ningún sentido, es decir, el juego que esté en el 10 no quiere decir que sea el peor y el 1 el que sea mejor Simplemente es una lista y lo he ido colocando como yo he creído y en mi criterio Me gustaría que fuerais vosotros quien decidiréis cuál es el mejor y cuál es el peor o cuál esperáis más o cuál esperáis menos Para comenzar esta lista de los 10 juegos más esperados para el año 2017 en el sector del terror, empezaremos con Outlast 2 Outlast 2 es la continuación del premiado y jugado Outlast que ha tenido ya un retraso en su lanzamiento Pues esperaba para el 2016 y seguramente nos saldrá hasta principios o mediados del 2017 Mientras tanto, hace unos meses pudimos probar una demo que Red Barrels lanzó gratuitamente a través de Steam Para que pudiéramos ir haciendo un poquito de boca Si es verdad que no pudimos hacer gran cosa con ella porque apenas duraba 10 o 15 minutos Pero pudimos ver pues gráficamente como se presentaba y un poco sus mecánicas Ya digo, no gran cosa pero pudimos al menos meterle mano Según los desarrolladores, en esta ocasión nos ubicarán en el mismo universo que la primera entrega Pero la historia será distinta, con nuevos personajes y tramas que nos harán dudar acerca del bien y del mal En palabras de la productora, dicen que Outlast 2 mezclará locura, fanatismo y terror a raudales Recordaros que el juego saldrá seguramente a principios del 2017 Y que será para PC, PS4 y Xbox One El siguiente título que os traigo es Project Elea Este juego está siendo desarrollado por un equipo búlgaro llamado Kyodai Parece más japonés que búlgaro, pero bueno Project Elea será, bueno, ya mejor dicho Una aventura de terror espacial que destacará según sus creadores por tener una rica e inquietante narrativa El juego está claramente inspirado en narraciones de clásicos literarios como por ejemplo Una odisea espacial de Arthur C. Clarke o Solaris de Stanislaw Lem También reconocen que se han inspirado en juegos como Soma, Every Body Gone to the Rapture o Gone Home Esta última me resulta algo extraño pensar que se han inspirado en ella Pues se trata más del complejo despertar de la homosexualidad en una joven de Orlando que de viajes espaciales Pero bueno, supongo que se referirán a que se han inspirado en su rica narrativa tal vez Por cierto, tenéis este juego en el canal para que lo podáis ver Bueno, sigamos con lo que nos ha traído aquí que son los juegos de terror En Project Lea nos pondremos en la piel de Lea, Katherine Jones Una mujer que ha despertado en la nave espacial abandonada y sin saber muy bien que es lo que hace allí Nos tocará pues explorar las diferentes instancias de la nave Pilgrimage 1, que es como se llama esta nave Y que parece que está siendo atacada por una peligrosa inteligencia artificial Actualmente el proyecto está previsto para PC Pero la intención es adaptarlo también a Xbox One, Playstation 4 y Nintendo NX KyoDai confirma que este videojuego está siendo elaborado con el motor Unreal Engine 4 Con el que piensan traer a nuestras pantallas un mundo de ficción completamente explorable y precioso Con el que podremos disfrutar todo tipo de escenarios con una interacción al parecer casi ilimitada En el siguiente número, el 8, nos encontramos con B.A.M.E.L.A O más conocido para los amigos como Pamela Pamela es un proyecto desarrollado por los estudios BIME Un estudio independiente que ha conseguido los suficientes apoyos en Steam Real Light Para ver que su título era publicado en Steam Pamela se esperaba para finales de este año, para el 2016 Pero la última fecha que de momento se sabe es la de febrero del 2017 Pamela es un juego de terror y exploración en primera persona que usa el motor Unreal Engine para su desarrollo En palabras de Christian McDonald, su principal desarrollador Comenta que Pamela está inspirado en juegos como Mass Effect o Mid-Rod Age En este título, a diferencia de otros de terror y supervivencia más clásicos que suelen ser más oscuros Podemos apreciar por el vídeo de presentación que acompaña a esta narración brillantes juegos de colores y sonidos La historia arranca cuando un durmiente despierta de su sueño criogénico Como durmientes, que es el papel que rolearemos en este título, nos despertamos pues y vemos que estamos en Edén Edén, una ciudad anteriormente bella y utópica, ha sido destruida por una enfermedad terrible Deberemos junto a Pamela, que será nuestra compañera en toda la aventura Sobrevivir y explorar la destruida ciudad en busca de las causas que han hecho de esta ciudad hermosa y radiante un montón de escombros Edén es una ciudad viva con un entorno realista y donde podremos, bueno, mejor dicho Donde deberemos explorar sus diferentes edificios, ya sea una discoteca, un bar o centros comerciales Ya que en cualquier esquina encontraremos algo nuevo para explorar e indagar Lo complicado será sobrevivir para verlo Nuestro bien más preciado será el tiempo y nuestro lopat En nuestro lopat tendremos todas las funciones necesarias para sobrevivir, explorar o defendernos Con él, controlaremos nuestro estado, inventario, loadouts y muchas más cosas a un clic de ratón Y sobre todo será nuestro vínculo con Pamela Una potente IA, no carente de sentimientos, entre comillas, y con una forma de holograma Pamela no solo estará conectada a nosotros a través de nuestro lopat Colocado en el brazo, sino que lo estará a todos los personajes del juego Además, reaccionará a nuestro modo de juego En Pamela se está barajando, entre otras opciones de juego Una de permatead o muerte permanente En la que si morimos, perderemos todo nuestro avance y deberemos comenzar de nuevo la aventura Con un personaje que se generará con sus atributos de manera aleatoria También comenta el director que se está estudiando la forma de que tenga un modo cooperativo Y una final de historia Aunque esto último no se sabe muy bien si se logrará Pues el juego está pensado como un diseño abierto y con más de un camino hacia el final Si todo sigue su curso, Pamela, para los amigos, estará entre nosotros en febrero del 2017 El siguiente en subir a la palestra es Viernes 13 The Game Viernes 13 The Game es un videojuego, bueno, lo será Pues acaba de sufrir un retraso para según sus creadores Poder incorporar un nuevo mapa al modo de un jugador Además de también a Jarvis como personaje jugable Este título que era para Xbox One, PC y PS4 Hay que aclarar que estaba pensado para ser multijugador corporativo online asimétrico Es decir, al estilo de los de Admin Line o similares Pero ahora, gracias a esto, lo podremos también disfrutar en modo un jugador Viernes 13 El juego es junto con alguno más Uno de los títulos de terror más esperados para este año que termina Entra En él, podremos jugar desde el rol de asesino y hacerlo como Jason O desde la vertiente de las víctimas y hacerlo como Crystal y el resto de jóvenes compañeros de acampada Viernes 13 es pues un juego de terror y supervivencia en tercera persona Donde los jugadores asumimos el papel de un joven consejero Y donde nosotros y 6 jugadores más tendremos que hacer lo posible para escapar y sobrevivir Mientras el asesino más conocido, con permiso de Freddy Krueger, nos perseguirá e intentará acabar con nosotros Como os comenté anteriormente, el juego está claramente enfocado al multijugador Así, la supervivencia del grupo será primordial o no Y el trabajar en equipo o no será cosa nuestra Como era de esperar, el título está claramente enfocado a que todo lo que veamos en nuestra pantalla Nos recuerde los films de la serie Y se ve claramente esto en el intento que ponen En que el campamento de Crystal sea lo más fidedigno posible Y nos lleva a sentirnos entre ese entorno de acampada A finales de este año se espera que llegue una beta Para todos aquellos que financiaron el Kickstarter del juego Además, serán premiados con algunos códigos para que los puedan compartir con sus amigos Martes 13 The Game saldrá en la primavera del 2017 Y se lanzará el juego al completo Es decir, con el modo para un jugador y multijugador cooperativo Además, todos aquellos que lo reserven, ya sea en PC, Playstation 4 o Xbox One Al precio de 40€ para descarga digital y 60€ en físico Recibirán de manera gratuita la campaña O sea que los que compremos el juego en su salida Deberemos además de todo eso O sea, 40 o 60, dependiendo de lo que nos bajemos ¿Tendremos que abonar el coste de la campaña? Bueno, pues mientras tanto Veamos los demás juegos de terror que nos llegarán en el 2017 El siguiente juego que os traigo a esta lista es Visage Visage es el título que finalmente han escogido Para el proyecto conocido anteriormente como Allison Roar Y que está siendo creado con el motor Unreal Engine 4 Con lo que podremos disfrutar de unos gráficos hiperrealistas Y de una atmósfera oscura y terrorífica Visage recibe una clara inspiración de la demo PT de Silent Hill Y los desarrolladores no niegan que esta demo le sirvió Como idea para la creación de su juego Aunque, dicen, no fue la única El programador Jonathan Gagne también comenta Que tenía en sus pensamientos Fantasmagoria La aventura de Sierra Entertainment de 1995 Visage es otro de los juegos que han estado en Steam Greenlight Y ha sido acogido por la comunidad con muy buenas vibraciones Vibraciones que se han plasmado en votaciones Y que le han permitido, en un principio Financiar su juego a través de Kickstarter Finalmente abandonaron esta financiación Para aliarse con Team17 Que es quien, si todo sigue su camino Publicará este título En palabras del estudio Dicen que así tendrán más tranquilidad Para centrarse en el juego al 100% Parece ser que toda la financiación conseguida No ha sido hecha efectiva Pues no llegaron al tope necesario Para poderla disfrutar Así que todo lo recaudado volvió a manos de los fundadores Que en su momento aportaron dinero Visage se engloba en los juegos survival aventura Con corte de terror, sustos y con sistemas de exploración tipo click and point La historia de Visage es la de encontrar el misterioso problema que ocurre en una casa De Alison Roat Y sobre todo escapar de ella Aquí hago un inciso Pues lo primordial sí es escapar Pero si lo hacemos de buenas a primeras Nos perderemos en la mitad de la historia Pues deberemos examinar todos los objetos que veamos por la casa Como periódico, la forma en que están las cosas colocadas en las habitaciones Pinturas, retransmisiones de televisión, radio, etc, etc Y extraer conclusiones de ellas Para finalmente poder desentrañar lo ocurrido Y todo eso solo lo podremos hacer si la recorremos totalmente Eso sí, sin huir al primer susto Esto que a primera vista parece sencillo Los diseñadores nos lo irán poniendo cada vez más difícil Suponen que con todo La historia durará de 6 a 8 horas Con la posibilidad de volverla a pasar Pues algunos eventos serán aleatorios Haciendo que el nuevo intento sea medianamente diferente al anterior Bueno, esperemos En Besides, como en muchos juegos de este estilo No podremos disparar a los enemigos Así que solo nos queda que correr y escondernos Corred, corred, insensatos Sus creadores piensan lanzarlo en PC este enero que viene Es decir, enero del 2017 Y seguramente con compatibilidad para realidad virtual o RV Más tarde se espera también para PS4 y Xbox One Bien, vamos a continuar con los 5 restantes juegos de terror esperados para el 2017 Según mi criterio Claro, esto ya os vuelvo a repetir que no quiere decir que sean ni los mejores ni los más esperados Sino los que yo creo que son esperados Por muchos entre ellos yo Aprovechando que hace unos días pude probar la demo de Home Sweet Home Empezaremos con este juego Home Sweet Home es un juego de aventuras de terror en primera persona Basado en mitos y creencias tailandesas El juego se sirve del sigilo para sortear al enemigo que deambula por la casa Un mal espíritu que se sirve de la sangre como puente entre los diferentes planos en los que se mueve La sangre le sirve para desplazarse por la casa de un sitio a otro Solo necesita un charco de sangre para aparecer o desaparecer Con lo que en cuanto veamos un charco de sangre Mejor prepararse para correr y a buscar un armario cerca Pues lo único que podremos hacer en este juego es escondernos Además de tener que estar atento a este espectro Deberemos explorar la casa e ir recogiendo información Que nos ayudará a desvelar algunos etignos y secretos ocultos Con lo que tendremos que resolver también algunos rompecabezas para poder sobrevivir Así pues, tenemos que Home Sweet Home es un juego de terror susto Con exploración y basado en mitos tailandeses Además de todo eso se le han añadido puzzles La demo comienza cuando nos despertamos en la que parece ser nuestra casa Pero no estamos seguros de ello Porque han habido muchos cambios y además de todo eso no vemos a nuestra esposa Jane Oímos unas voces que creemos que es ella Pero no la vemos por ningún lado Y con un terrible dolor de cabeza comenzamos a buscarla por la casa Enseguida nos damos cuenta de que en esta casa pasa algo terrible Y tras un breve encuentro con un espectro maligno Decidimos que debemos huir de ahí lo más rápido posible Aquí es cuando podemos buscar la salida de una forma rápida y sencilla O intentar averiguar qué es lo que ha pasado Y quién es ese espectro que nos persigue y por qué Si decidimos esto segundo deberemos explorar la casa y leer todo lo que vayamos encontrándonos en ella Y al mismo tiempo resolver los rompecabezas que nos puedan ir saliendo al paso Home Sweet Home está siendo creado por un estudio tailandés YGG Games y usa el motor de Unreal Engine 4 para crear estas atmósferas cargantes y oscuras en algunos momentos El juego también saldrá con soporte para Oculus y ahora mismo está en Steam Greenlight Os dejaré el enlace a la demo por si la queréis probar así como al de su página web El juego se espera que llegue para mediados del 2017 y será para un jugador y para PC Agony es un juego survival horror en primera persona y actualmente en desarrollo por el estudio indie Madmin Que cuenta con gente veterana que ha estado involucrada en proyectos tan dispares como The Witcher 3 Sniper Ghost Warrior 2, Alien Rage, Real Boxeo 2, Bootfire o The Division Agony se sirve del motor de Unreal Engine 4 para su desarrollo y se espera para el Q2 del 2017 Es decir para mediados entre febrero y marzo para PC, PS4 y Xbox One Agony coloca al jugador un alma atormentada por sus hechos y por supuesto desmemoriado En un mundo subterráneo poblado por el fuego donde los demonios se encuentran en su medio ambiente preferido Vamos como en su casa ¿no? La supervivencia en este infierno ardiente de angustia permanente no va a ser nada fácil para esta alma solitaria y atormentada Todo dependerá de la rapidez con que se desplace por este plano en busca de un alma o criatura Igual o más angustia de aquella y que pueda poseer El jugador contará con una habilidad especial con la que poseer las almas más débiles que él que se crucen en su camino Os dejaré un enlace a un vídeo donde se puede ver el mecanismo este de poseer las almas Y así sabréis más o menos cómo funciona esto de la posesión La exploración será importante y obligatoria Pues la interacción con el resto de almas nos indicará el camino hacia el encuentro de la mítica diosa roja Nuestro billete a la salida Agony actualmente en desarrollo se espera para el segundo cuarto de 2017 Y saldrá para PC, Xbox One y PS4 En el siguiente bloque os traigo tal vez uno de los juegos, repito, tal vez uno de los juegos más esperados junto con el siguiente a este Estamos hablando de Call of Cazulo Que desde 2014 apenas se sabía nada Un vídeo del E3 del 2016 y un par de capturas es lo único que adornan la aún en construcción web oficial Pero en estos días se ha reiniciado el interés por este juego Call of Cazulo está siendo desarrollado por Cyanide Creador de infinidad de títulos muy conocidos seguramente por todos vosotros Y lo está haciendo con el motor gráfico Unreal Engine 4 Call of Cazulo es un RPG con exploración en un mundo de terror psicológico con mecánicas de sigilo Por supuesto ambientado en un mundo inmersivo y oscuro Como todas las narraciones de HP Lovecraft de las que está inspirado este personaje En él deberemos encontrar la verdad que se esconde tras la muerte de un famoso artista y el de su familia Muertes o asesinatos ocurridos en una isla tranquila hasta el momento Pero pronto descubriremos una verdad más que inquietante El gran soñador Cazulo se prepara a despertar El título estará disponible para el año 2017 y saldrá para PC, PS4 y Xbox One Y ahora le toca el turno a uno de los muy 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 esperados por sus miles de fans Hablamos de Resident Evil 7 Biohazard Resident Evil 7 Biohazard Es el undécimo título de la serie principal Resident Evil Que esta vez ha cambiado su estilo de juego y tomará la perspectiva en primera persona Otros elementos populares de la serie como son los rompecabezas La gestión de recursos y las hierbas curativas Si estarán disponibles para este título Otra de las cosas que han sido quitadas para esta vez son las odiadas Quick Time Podremos también en esta ocasión usar armas Pocas por eso, pero al menos las tendremos para poder luchar y defendernos de nuestros enemigos Y no solo tendremos que huir y esconderlos Los jugadores de PS4 que estaban suscritos ya han tenido la oportunidad de probar la demo Que estuvo en la Playstation Store para su descarga días atrás La demo permitía a los jugadores controlar a un personaje mientras exploraba una granja de los Estados Unidos Capcom reveló días después que esta demo había sido creada como un juego independiente Y no pertenecía a la trama del juego final A pesar de su parecida historia Porque como sabréis Resident Evil 7 transcurrirá en una granja abandonada de Louisiana en los Estados Unidos de América Y será cronológicamente posterior a lo acontecido en Resident Evil 7 Pero en una era moderna, entre comillas Controlaremos un personaje principal llamado Ethan Que se tendrá que enfrentar a la familia Baker, propietarios de esta granja Y así recuperar a su mujer En este capítulo no saldrán personajes conocidos de otros A pesar de que hay vínculos a temas de anteriores entregas Resident Evil 7 Biohazard saldrá así pues un martes día 24 de enero del 2017 Y lo hará para PC, PS4, PSVR y Xbox One Del siguiente videojuego que os traigo a continuación También hace mucho que no se sabe nada de él Se trata de Scorn Scorn está siendo desarrollado por IBV Software Un estudio situado en Belgrado, Serbia Y fundado en 2013 Son por lo tanto una gente bastante nueva en esto A pesar de que dicen ser muy veteranos ya en la materia Son 10 personas que trabajan a tiempo total Scorn es un juego de aventura y terror con un final abierto En un mundo creado a base de carne y huesos Todo, absolutamente todo Está creado a partir de huesos y carne Hasta sus armas Algo rarillo y inquietante si lo es ¿verdad? Solo tienes que ver el vídeo y sus capturas Para darte cuenta de que estamos ante un juego gráficamente como poco, diferente y extraño Y poco es lo que se sabe de él Sabemos que se jugará en primera persona Que está ambientado en un universo de pesadillas y de formas extrañas Y que comenzaremos aislados y perdidos dentro de este mundo Necesitaremos explorar las diferentes zonas Y lo podremos hacer de una manera no lineal Es decir, no tendremos una rigurosa línea argumental Que nos obligará a ir siempre por donde los acontecimientos quieran Sino que podremos hacerlo a nuestra manera E ir por donde mejor nos parezca O al menos esa es la idea que nos transmiten sus desarrolladores El entorno es en sí ya un personaje Por lo que tendremos que tener mucho cuidado con él Cada lugar tiene su propia historia Rompecabezas y personajes que se integran al propio lugar A lo largo del juego se irán abriendo nuevas áreas Y se irán adquiriendo nuevos conjuntos de armas Artículos diversos e infinidad de cosas nuevas Y tendremos que desvelar el secreto de ese lugar ¡Ahora! ¡Ahora! Escort está pensado como dos episodios, eso sí, comentan que no serán ni DLC ni expansiones, es un juego en dos partes. La salida de la primera parte está pensada para el primer trimestre del 2017, pero no se sabe la fecha fija, y la segunda parte está aún por confirmar. Y bien, con el siguiente número terminamos esta serie de los 10 juegos de terror esperados para el 2017, y lo vamos a hacer con The Half the Delicates Duplicates. El juego nos cuenta la historia de John, un ingeniero informático y padre de Charlotte, que acaban de heredar un montón de objetos extraños de la recién fallecida tía Mo, revistas, cuadros, estatuillas, fiestas de cristal, etc, etc, vamos, cosas sin, en principio, ningún interés. A medida que ambos exploran la colección de la tía Mo, los objetos comienzan a crear situaciones muy extrañas, y hacen que se planteen ambos que es real y que no lo es. El padre, nuestro avatar, se da cuenta de que estos cachivaches tienen algo de sobrenatural, y al estudiarlos descubre poco a poco la verdad sobre la tía Mo. A Charlotte, estos mismos cachivaches hacen que su musa espiritual y su faceta más artística florezcan en ella. Mismos cachivaches o mismos cacharros diferentes sensaciones. Hall de Delicates Duplicates, por los vídeos que he visto, nos va a dar mucho que leer, porque no solo se tratará de explorar, sino que tendremos que juntar la exploración con la narrativa. Vamos, en la línea de Go Home o Home Sweet Home o este tipo de aventuras gráficas en los que tenemos que leer, pero en Hall de Delicates Duplicates creo que apuesta más claramente por esta faceta. Mizz Brice, uno de los productores durante la década de los 90, fue pionero y creador de su propio lenguaje poético, que llamó Messangelli. Un híbrido entre el inglés y el lenguaje de ordenador, donde los significados están anidados uno dentro del otro y llenos de significados ocultos. Esto hará que tengamos que leer y releer todo lo que poco a poco desenterremos de la inquietante verdad acerca de la misteriosa tía Mo. Hall de Delicates Duplicates llegará al 2017 para PC y Mac, aunque la versión beta solo será para Windows, y combina el juego con la literatura para dibujarnos esta historia. El diseño audiovisual y el enfoque único de este juego en la forma de narración es muy intrigante, pero veremos cómo le sale esta apuesta, pues mucho nos tiene que gustar leer. Seguramente a los que nos gusten los juegos de rol, de por sí ya cargadito de lectura, veamos este título con mejores ojos. Pero bueno, ya os lo contaremos, pues estamos apuntados a la beta y esperamos poderla probar. Si os apetece a vosotros también descubrir qué puede ser de este Hall de Delicates Duplicates, no esperéis más y registraros en su página web para poder disfrutar de la beta. Y bien amigos, ahora sí, ya termino del todo despidiéndome de todos vosotros y esperando que os haya gustado este vídeo que os he traído acerca de los 10 juegos de terror esperados para el 2017. Y si es así, espero vuestros likes y si no, pues también, porque ya sabéis que son gratis y no cuesta nada. Dejar vuestros comentarios, compartir y hacer lo que queráis con este vídeo. Y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente, en el mismo canal y a la misma vatora. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.